Radio Arcos, emisora municipal, informativo segunda edición, con Carlos Espinosa. Muy buenas tardes, una y media de este martes quince de noviembre, estamos de vuelta con la información local y lo más importante es que está lloviendo en Arcos de la frontera. La lluvia ha hecho acto de presencia en el municipio, buena señal, y lluvia que también se va a extender mañana en la provincia de Cádiz. Comenzamos, una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes para aquellas personas interesadas en representar las figuras de la estrella de oriente y el cartero real en la próxima navidad arcense, y habiéndose presentado una persona por cada candidatura, se ha designado nombrar automáticamente como estrella de oriente a María Teresa de la Barrera Sánchez, mientras que la figura del cartero real será encarnado por Miriam Rodríguez González. Por otro lado, recordar que hasta este jueves, 17 de noviembre, se encuentra abierto el periodo de votación para la elección de la persona que va a encarnar al rey Baltasar en Gédula. A este proceso se han presentado cuatro candidaturas y las votaciones se pueden realizar a través de la plataforma de CIDEARCOS, incluida en la web municipal www.arcosdelafrontera.es. Así lo deteaba justo esta mañana la delegada municipal de participación ciudadana, Sara Esoria. Proceso participativo de la organización de la cabalgata de la ilusión de la cabalgata de los reyes magos 2023. En esta ocasión, como sabéis, se sometía a participación ciudadana la figura de la estrella de oriente y del cartero real. En Gédula se sometía a votación la figura del rey Baltasar y, tras el periodo de inscripción que finalizó el viernes, tras el periodo de inscripción las personas, al haber solo una solicitud, tanto para la estrella de oriente como para el cartero real, una para cada figura, quedan entonces adjudicados automáticamente, ya que al ser una sola no se procede a la votación de las mismas. Por lo tanto, la estrella de oriente este año en la cabalgata 2023 será encarnada por María Teresa Barrera Sánchez, de la barrera, perdón, de la barrera Sánchez y, en este caso, la cartera real de la cabalgata 2023 será Miriam Rodríguez González. Quiero también destacar que en Gédula sí hay un total de cuatro inscripciones, por lo tanto, la votación está ahora mismo en curso, terminará el día 17 y el día 18 procederemos a resolver quién ha sido la persona que va a encargar el rey Bartasar en Gédula. Hasta entonces, animo a todas las personas de Gédula que participen en la votación de su candidato o candidata a rey Bartasar, como que recuerdo que son cuatro participantes en total. Y nada más, el proceso participativo aquí en Arco termina y culmina con este nombramiento, tanto de la estrella de oriente como de la cartera real. El próximo 18 daremos el nombre del rey Bartasar en Gédula y con ello, pues, culminará el proceso participativo para las personas que encarnarán las diferentes figuradas en la cabalgata de los reyes magos de 2023. Seguimos hablando de la Navidad arcense porque el alumbrado navideño ya está instalado en las calles de Arcos y será el sábado 3 de diciembre cuando se inaugure oficialmente, según anunciado, el delegado municipal de fiestas, Juan Ramón Barroso. He de decir que, bueno, este año, pues, como podéis ver en las calles de nuestro pueblo, se ha programado el montaje del alumbrado con un poco más de previsión, con más antelación, por eso se ha empezado a montar prácticamente, pues, a inicio del mes de noviembre. Decir que, bueno, se ha pensado este año en un alumbrado un poco más cohesionado, con más relación entre los diferentes barrios donde se suele colocar el alumbrado, coincidiendo, pues, los motivos, la gama de colores, de tonos, de adornos. Y sí, finalmente, pues, para que esté todo montado y preparado para ese botonazo para ese encendido, que, como sabéis, tendrá lugar el 3 de diciembre en la calle Corredera a partir de las seis y media de la tarde, aunque antes y después habrá otros actos diferentes para para completar así ese día. Pero sí, ya está prácticamente todo preparado, todo montado para para que una vez llegado ese día, pues, podamos disfrutar de nuestro alumbrado navideño extraordinario en nuestras calles. También la delegación de fiestas está inmersa en los preparativos del Belén viviente que se celebra en Arcos el 17 de diciembre, desde las cinco de la tarde hasta las diez y media de la noche. En esta nueva edición, y según Juan Ramón Barroso, habrá nuevas escenas y el recorrido se va a ampliar hasta el barrio de San Agustín, como se hizo en el año 2019. Estamos ahora mismo, pues, prácticamente metidos de lleno con la organización del Belén viviente. Tenemos algunas escenas nuevas que se han querido considerar con respecto a las últimas ediciones, por tema de COVID y la pandemia, pues, desde el año 2019 no se ha podido celebrar ninguna edición del Belén más. Decir que vamos a retomar el formato que dejamos en el mismo año 2019. Ya sabéis que hubo ahí una propuesta de poder extender, por el tema de las aglomeraciones y la pandemia, extender el Belén viviente hasta el barrio de San Agustín. Este año, bueno, consideramos que se ha retomado un poco esa normalidad que ya íbamos buscando. Íbamos a volver a ese formato de Belén viviente por las zonas entre la plaza del Cabildo y el barrio de San Pedro, plaza Cananeo. Así que estamos ya trabajando sobre ese formato, lo que sí vamos a contar con nuevas escenas, vamos a contar con nuevos preparativos que ya se hicieron en su día y que no han podido ver la luz, porque no había celebración de Belén, pero sí, estamos ahora mismo prácticamente ya metidos al cien por cien con la preparación. En estos días que vienen vamos a tener la ya tradicional reunión de organización con los diferentes colectivos, con la gente que se presta voluntario a formar parte de Belén como figurante y ya pues cerrando los últimos detalles sobre esta edición del Belén, que como sabéis tendrá lugar el 17 de diciembre entre las 5 y las 10 y media de la tarde, 5 de la tarde y 10 y media de la noche. El delegado también ha recordado que este próximo domingo, a partir de las 12 del mediodía, se presenta en el Teatro Olivares Veas el cartel anunciador del Belén viviente. El cartel será presentado por Antonio Muñoz y a la finalización del acto, los asistentes van a poder degustar en la plaza Boticas una sopa de tomate que va a elaborar la hermandad de las nieves junto a vecinos del casco antiguo. Este domingo, a partir de las 12, en el Teatro Olivares Veas, se presenta el cartel decir que, bueno, se ha recurrido a una foto que ya fue finalista en el concurso del 2019. Al no haberse celebrado ninguna edición anteriormente del Belén, pues no teníamos ese material gráfico que se va presentando año tras año. Pero, como así lo recogen las bases del concurso, el ayuntamiento siempre se reserva el derecho de las obras finalistas, por si ocurre algún evento o alguna causa como esta, que se pueda tener siempre un archivo de donde tirar. Entonces, ya veréis quién ha sido el fotógrafo que se ha encargado de realizar la obra fotográfica que anunciará el cartel de nuestro Belén viviente. Decir que la presentación será en el Teatro Olivares Veas, entrada completamente gratuita, hasta completar el foro, a partir de las 12. La presentación del cartel será a cargo de Antonio Muñoz, como sabéis, secretario de la Asociación del Santísimo Cristo del Romeral. Y, aparte, contaremos también con la participación, como en otras ocasiones, del coro de la Asociación de Mujeres Beatriz Pacheco. Después, a posteriori, la Hermandad de las Nieves, con la colaboración de los vecinos del Cas Contiguo, nos degustarán en el Mercado de Abasto, de allí de la Plaza Botica, con una sopa de tomate, a recaudación de fondo benéfico, con carácter benéfico, y una degustación de sopa de tomate y tomarme algún refresquito y una cervecita por ahí. Los preparativos navideños ya están en marcha por parte del Ayuntamiento de Arcos y también ya se piensa en la próxima fiesta, que será el Carnaval 2023. Para ello, la Delegación de Fiestas ha publicado las bases para la elección del cartel anunciador del Carnaval de Arcos. La obra ganadora será premiada con 500 euros. El plazo de presentación de trabajo se abrirá el 21 de noviembre y se admitirán todo tipo de técnicas. Juan Amos Barroso así lo detallaba. En esta ocasión venimos a anunciar lo que vienen siendo las bases reguladoras para el concurso del cartel oficial de Carnaval 2023. Como ya viene siendo habitual en las dos últimas ediciones, se ha sacado a concurso el diseño de ese cartel que anunciará el Carnaval 2023. Y este año o en el año 2023 hemos estimado también que sea lo más oportuno. Se vuelva a repetir este proceso selectivo y venimos aquí a presentar las bases. A rasgos generales, la obra ganadora se premiará con un premio metálico de 500 euros, a los que hay que aplicarle, como ya sabéis, las retenciones fiscales correspondientes. Y, bueno, hablar un poco de los plazos. Se abre el plazo de admisión de propuesta el 21 de noviembre, para que se cierre el día 10 de enero de 2023. Y, finalmente, pues el 13 de enero fallar el concurso y, en los días sucesivos, pues dar a conocer la obra ganadora. Es decir que, bueno, se admiten todo tipo de técnicas –fotografía, pintura, diseño digital, collage–, todo se queda completamente abierto. Y siempre, pues, haciendo alusión a la fecha de la celebración del Carnaval, que este año será del 11 de febrero –perdón, este año, 2023–, será del 11 de febrero al 26. Y siempre, pues, recogemos en las bases que en el cartel quede impregnado, que se muestre de manera evidente relación con el Carnaval, con el entorno monumental de Arco, en fin. Eso viene completamente expresado en las bases y no ha cambiado con respecto a las últimas ediciones. Es decir que, bueno, las propuestas se pueden entregar o bien a través del correo ordinario, o bien en un formato rígido, como viene recogido en las bases en la delegación de fiestas, la delegación de fiestas que está ubicada en la calle de Anne Espinosa. Y decir que, para cualquier duda, se puede llamar al teléfono 956-7173-00, para que el personal de fiesta pueda absorber cualquier cosilla que no se entienda en las bases. Por supuesto, una vez más, invitar a todas aquellas personas aficionadas al diseño o profesionales que se presenten a este concurso. La verdad que, bueno, yo entiendo y pienso que es un honor para cualquier persona, de Arco o de fuera, poder ver su obra reflejada en un cartel anunciador, sea de la fiesta que sea, en este caso en el Carnaval 2023. Por eso, animar a todas aquellas personas que quieran participar que lo hagan y dar las gracias por adelantado. Así que quedamos abiertos para resolver cualquier tipo de dudas en la delegación de fiestas y motivar a la gente a que se presente a este concurso. Mañana miércoles a las 6 de la tarde se estrena en el Teatro Olivares Beas el cortometraje de Víctor Basayote titulado Bifurcación. La entrada será libre hasta completar aforo y constará de una presentación, la proyección del cortometraje, la proyección del making of, un breve coloquio y previsiblemente también un adelanto de su próximo proyecto titulado El Cisma. Un equipo del Servicio Andaluz de Salud se desplaza esta semana hasta Arcos para llevar a cabo una campaña de donación de sangre. Mañana puede donar sangre en la Casa Hermanda del Rocío, en la calle Picasso y el viernes en el consultorio El Pósito, en la calle Corredera. Ambos días lo puede hacer en horario de 5 y media de la tarde a 9 y media de la noche hace falta sangre en los hospitales de la provincia. Y este próximo viernes tendrá lugar en el edificio Emprendedores en horario de 4 y media a y media de la tarde las jornadas de participación donde van a estar presentes colectivos y asociaciones de la Sierra de Cádiz. Se trata de un encuentro donde se pretende dar visibilidad a los colectivos participantes a través de distintos talleres y para culminar esta jornada se va a contar con la actuación musical de la Zambomba de la Asociación de Mujeres Beatriz Pacheco. Sara Isoria es la delegada municipal de participación ciudadana y también presidenta del Consejo Comarcal. Así nos comentaba el contenido de esta jornada. Convocatoria, en este caso, de la Delegación de Participación Ciudadana y del Consejo Territorial de Participación Ciudadana de la Sierra de Cádiz. Como ya sabéis, que en otro momento anunciamos, yo formo parte del Consejo, como todos los pueblos de la comarca de la sierra y en este caso tengo también el honor de ser la presidenta del Consejo Territorial de Participación Ciudadana de la Sierra de Cádiz. Y en este caso, pues desde el Consejo, desde la Diputación de Cádiz, que es el órgano pues donde pertenece el Consejo Territorial, se van a organizar una serie de jornadas de participación ciudadana por los distintos territorios de la provincia y como no podía ser de otra manera en nuestra comarca, también se van a celebrar. En este caso, se celebrará el viernes 18 de 4 y media a 7 y media de la tarde y tenemos el honor, pues nuestro municipio, de ser los anfitriones y organizadores de esta jornada en la que el resto de municipios, de los 19 municipios de la comarca de la sierra que participan, que están dentro del Consejo, pues van a participar y van a venir a estas jornadas de participación ciudadana. El desarrollo de las jornadas de participación tiene cuyo objetivo fundamental el formar y el hacer unas jornadas de convivencia dirigidas especialmente a los colectivos y asociaciones de la comarca de la sierra. Por eso, las actividades van a ir dirigidas fundamentalmente a ellos, pero también dar una visibilidad a las mismas y poder tener un espacio en el que ellas puedan también mostrar sus actividades o hacer algunos de los talleres, como ahora pasaré a detallar. Las jornadas se van a desarrollar, como ya digo, a partir de las 4 y media de la tarde, con la bienvenida a cargo del alcalde y que contaremos también con la diputada provincial de participación ciudadana de la Diputación de Cádiz. Presentaremos lo que es las jornadas y habrá la pausa para la merienda, el café, por así decirlo, que será el rato de convivencia que también tendremos con los colectivos y los distintos pueblos. Y a las 5 y media empezarán los talleres simultáneos que se van a desarrollar. Se van a desarrollar tres bloques de talleres, en los que uno de ellos va a acomodar visibilidad a nuestra asociación a través de las redes sociales. Como veis, es un taller dirigido muy especialmente a las asociaciones para adaptarlas y sobre todo a los nuevos medios de comunicación y cómo hacer llegar el objetivo de la asociación a cuanta más gente mejor. El segundo bloque es herramientas para debatir y hablar en público. Y el tercer bloque son talleres que van a ser impartidos por las distintas asociaciones. Estos talleres todavía a día de hoy estamos perfilándolos y trabajándolos y cada asociación que así ha mostrado interés en poderlo hacer está preparando los distintos talleres que van a llevar a cabo en estas jornadas. Y como última actividad y como cierre de la jornada contaremos con la actuación de la Zambomba de la Asociación Beatriz Pacheco, por ser una de las asociaciones punteras en este sentido en el mundo del asociacionismo, cómo esta asociación ha ido creciendo y sobre todo es un referente, como ya digo, en el asociacionismo en Arco, cómo sus objetivos los tiene definidos y cómo también como asociación permite que una tradición como es la Zambomba de nuestro municipio, pues típica y de Arco, pues se mantenga y sea conocida por todos. Y ese es un trabajo propio de la asociación y que queríamos poner en valor y por eso hoy también aprovecho para darle las gracias porque siempre que se le llama a la asociación Beatriz Pacheco están disponibles y están dispuestas a participar en cuanto a cuantas actividades desde el Ayuntamiento, desde la Delegación de Participación Ciudadana y en este caso desde conjuntamente con el Consejo Territorial, pues se le requiere aquí están. Así que el próximo viernes por la tarde de cuatro a siete y media, de cuatro y media a siete y media tendremos unas jornadas de convivencia en el que asociaciones de distintos municipios, también los representantes del Consejo Territorial, en el que quiero también hacer un paréntesis, estamos representados tanto el Ayuntamiento o la persona encargada, el delegado o concejal de participación ciudadana del municipio, más un representante del asociacionismo de ese municipio, más aquellas asociaciones que vayan a participar. Creo que es un motivo de estar contento porque tenemos la oportunidad de poderlo celebrar en nuestro municipio, de ese ayuntamiento o pueblo anfitrión en el que vamos a recibir con los brazos abiertos todo aquel que quiera participar y esté esta tarde, esa tarde, la tarde del viernes con nosotros. Los talleres van a ser súper amenos, también son talleres consensuados con los distintos agentes que van a participar en las jornadas y yo creo que van a ser una jornada productiva y sobre todo pues de convivencia y de buen ambiente que nos haga también establecer lazo con otras asociaciones de la comarca. El Ayuntamiento de Arcos convoca el tercer concurso creativo de escaparates de Navidad. En esta edición se repartirán un total de 10.000 euros en premios, concretamente serán 15 premios que estelarán entre los 300 y los 1.000 euros. Podrán participar todos los comercios de Arcos que tengan escaparates y que se encuentren abiertos al público. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 25 de noviembre y se pueden enviar al correo electrónico cultura arroba arcos de la frontera punto es. Las bases de este concurso se encuentran disponibles en la web www.arcos de la frontera punto es. Recta final de este informativo vamos a conocer la actualidad deportiva que nos trae a nuestro compañero José Antonio Velasco. José Antonio, adelante. Deportes. Empezamos hablando del partido amistoso internacional entre las elecciones nacionales absolutas femeninas de Escocia y Venezuela que se jugaba ayer a las 7 de la tarde en el Antonio Gallardo de nuestra ciudad y el resultado final, el marcador, a favor de las escocesas por 2 a 1. Y hoy en nuestro programa hemos invitado a Juan Manuel Martín Alfonso que es el nuevo y flamante fichaje del Club Deportivo Atlético San José de San José del Valle que pertenece a la escuela de fútbol Luis Alberto. Pero ¿quién es Luis Alberto? Nos lo cuenta nuestro protagonista de hoy. Bueno, este equipo pues pertenece a la escuela de fútbol Luis Alberto, el jugador actualmente de la Lacho, aunque en las últimas noticias parece que posiblemente venga a España. A lo mejor no se sabe bien seguro, el Sevilla anda detrás, el Valencia también y no se sabe finalmente dónde acabará este jugador profesional que es de San José del Valle y montó esta escuela donde hay diversos equipos de fútbol base y este equipo senior. Según nos cuenta Martín, así se está adaptando al que es ya su nuevo equipo. Sí, poquito a poco pues en todos los equipos que he estado, que llevo ya como tú bien has dicho una trayectoria larga y extensa, pues esta semana me llamaron de este equipo de segunda andaluza senior y hemos tenido la semana pues de trabajo intensa adaptándome al equipo, conociéndolos a ellos, ellos conociéndome a mí, aprendiéndome los nombres, que también es complicado tener a 22 chavales que no conoces prácticamente a ninguno de nada y pero poco a poco. Como siempre es el dicho que utilizamos me parece de todos, del Cholo Simeone, partido a partido y pasito a pasito. Hoy en el programa de deportes a las dos y media y a las ocho de la tarde, Juan Manuel Martín Alfonso, entrenador del equipo senior del Club Deportivo Atlético San José. Martín ha entrenado a muchos equipos de la zona, el último hace dos años, concretamente se trata de la Unión Deportiva Millamartín Infantil y nos va a contar también cómo no ha dejado de formarse en todo este tiempo. En Villamartín hace dos años el equipo infantil de Villamartín, también estuve en Espera, he estado en Paraguay, he estado dos temporadas en la Rivera, de Paterna de Rivera, en el Jerez Club Deportivo en la Cantera también estuvo una temporada y aquí en el Gédula y siete años también en equipos de aquí, de la Cantera de Larcos. Y además en todo este tiempo sin dejar de formarte, reciclándote siempre, adquiriendo nuevos conocimientos, que parece imposible que en el mundo del fútbol no se pueda aprender siempre algo nuevo, pero sí es así, ¿no? Siempre se puede aprender, sobre todo en estos congresos que realizan, en todos los aspectos relacionados con el fútbol. Precisamente este fin de semana pues he tenido la gran suerte de poder acudir a un congreso en San Fernando de entrenadores de fútbol y entrenadoras, así mismo. Si repasamos el historial deportivo, la trayectoria deportiva de Martín, vemos a parte del Atlético San José Senior en San José del Valle, Unión Deportiva Villa Martín Infantil, Club Deportivo Rivera Senior Segunda Andaluza, Club Deportivo Senior Primera Andaluza, Espera Club de Fútbol Senior Cuarta Andaluza, Prado del Rey Senior Tercera Andaluza, Jerez Club Deportivo BKDT Regional Preferente Cádiz y así podríamos seguir toda la mañana, pero cuando le preguntamos por qué, residiendo en Arcos, aunque es natural de Cataluña, por qué no ha entrenado nunca al Arcos Club de Fútbol, Martín, responde así a nuestra pregunta. Bueno, alguna que otra vez pues han hablado conmigo, he presentado el currículum mío y demás, pero bueno, nunca se ha llevado a cabo, tampoco reposcho nada a nadie, porque esto, el mundo del fútbol es muy grande, hay muchos equipos, muchos entrenadores, muchas las circunstancias y demás, pero nada, ya si tiene que llegar, llegará alguna vez. Bueno, pero a ti te gustaría, quiero decir que... Claro, como cualquier entrenador, y siendo yo me considero de aquí de Arcos, llevo 16 años viviendo y trabajando aquí en Arcos. Bueno, y tú conoces la situación actual del equipo, me imagino, claro. ¿Sigues al Arcos? Sí, un poquito así por encima. Bueno, siempre hay margen de mejora en todo en la vida, no solo me refiero al Arcos. ¿Tú qué cambios incluirías o qué harías, Martín? Me refiero al Arcos, no sé, si quieres mojarte, si no, nada, pasamos. Yo ahora mismo prefiero no mojarme, hay un entrenador, un compañero que respeto en todo momento su trayectoria, su planificación y demás, y prefiero no... No, no pronunciarte en ese tema, vale. La entrevista completa a Juan Manuel Martín Alfonso, el nuevo entrenador del Club Deportivo Atlético San José, de San José del Valle, la entrevista completa a las dos y media y a las ocho de la tarde, y también en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, en nuestro canal en YouTube. Os espero, como cada día, aquí en la sintonía de Radio Arcos. Servicios informativos. Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes, cielo nuboso cubierto durante la tarde en la provincia de Cádiz, esperamos lluvias, temperaturas que no cambian y el viento del suroeste que girará poniente y aumentará de intensidad, poniente que soplará con fuerza en el área del Estrecho. La temperatura máxima se va a situar entre los 22 y los 23 grados. Mañana miércoles, con cielo nuboso cubierto, y esperamos de nuevo lluvias que se desplazarán de norte a sur de la provincia. Serán más intensas por la mañana, cuando pueden ser localmente fuertes, subirán las mínimas y, sin embargo, bajarán las temperaturas diurnas. El viento del oeste y suroeste ocasionalmente soplará con fuerza en el Estrecho. Mínimas entre los 16 y los 18 grados, y la máxima será de 21 en Algeciras y 22 en Cádiz, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Servicios Informativos Radio Arcos, emisora municipal. 107.8 Concluimos como cada día recordando la farmacia de guardia martes 15 de noviembre, esta de guardia en Arcos, licenciados Luis y Ángela González Reina, situada en la avenida de Europa número 1, en el barrio de María Auxiliadora. A las 2 llega la información con los compañeros de Radio Nacional España. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!